¡Hey niños! ¿Cuántos quieren empezar a divertirse? ¡Yo! ¡Súper! ¡Nosotros también! ¿Y cuántos quieren que nuestra ruleta empiece a girar? ¡Yo! Entonces, ruleta por favor, no te olvides dar el mejor de los aplausos para saber qué aventura nos acompañará esta mañana. Vamos juntos con el conteo regresivo. ¡Tres, dos, uno! ¡A girar se ha dicho! ¡Experimenta! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos nuevamente a nuestro laboratorio CDF. El día de hoy veremos la historia de Pablo. Este era Saulo, un hombre muy religioso y fariseo. Él perseguía a los cristianos y pensaba que todo aquel que era seguidor de Jesús debía ir a la cárcel o peor aún, morir. Un día, mientras él se dirigía a Damasco, una luz muy brillante lo rodeó y él cayó al piso desde su caballo. La voz le dijo, ¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? Y Saulo dijo, ¡¿Quién eres tú, Señor?! Y la voz le respondió, ¡Yo soy Jesús! ¡A quien tú persigues y quieres hacer daño! Ahora quiero que vayas a Damasco y escuches lo que se te va a decir. La luz que le llevó a Saulo era tan fuerte que él se quedó ciego. Y así fue a Damasco, donde permaneció tres días, sin comer ni beber nada. Mientras tanto, Jesús se le apareció en una visión a Ananías y le dijo, ¡Quiero que vayas a Damasco y ores por Saulo, para que él pueda ver otra vez! Y Ananías le dijo, ¡Pero Señor! ¡Saulo quiere arrestar a todos los que te siguen a ti! Y Jesús le dijo, ¡Lo sé! ¡Pero yo quiero usar a Saulo! ¡Para que él le predique a la gente de mí por todo el mundo! Así que Ananías fue donde Saulo. Oró por él. Y Saulo recuperó la visión. Y en ese mismo día, fue bautizado. Y así fue como Jesús transformó a Saulo. Incluso cambió su nombre. Lo llamó Pablo. Así fue como Pablo pasó de ser un perseguidor a un seguidor de Jesús. Así que recuerda, cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús, él cambia completamente nuestras vidas, como lo hizo con Pablo. Y ahora, es el turno de nuestro experimento. Para este experimento, necesitarás una botella plástica vacía, vinagre, bicarbonato casero, una cuchara, un globo de cualquier color, un globo de cualquier color, que sea como estos, y por último, un embudo. Empezamos con nuestro experimento. Lo primero que deberás hacer, es tomar, la botella plástica, y colocar el vinagre. Ahora, con la ayuda del embudo, llenarás este globo, con el bicarbonato. Ahora, cuidadosamente, colocarás el globo en la boquilla de la botella, de esta manera. Y ahora van a ver, cómo el vinagre y el bicarbonato se transforman para inflar este globo. Miren. Miren cómo se infla nuestro globo. El bicarbonato se ha transformado, junto con el vinagre, en aire. Luego, cuidadosamente, lo vamos a sacar. Ahora, cada vez que hagas este experimento, en donde el bicarbonato y el vinagre, se transformaron el aire, tienes que acordarte, cómo Jesús le transformó a Pablo. Te espero las siguientes semanas, para ver más experimentos. ¡Adiós! Gracias, profesor Ingenio. Esa fue una historia espectacular. Saulo de Tarso, tuvo un encuentro sobrenatural, con el poder de Dios. Y toda su vida, cambió. De ser un perseguidor de cristianos, a ser un restaurador de almas, y predicador del Evangelio. Mira, solo Dios, puede cambiar, el corazón más duro, y transformarlo, en un corazón suave, de carne, que sienta. Por eso, yo te animo, a que dejes que Dios, transforme tu vida, y te convierta, en ese gran predicador del Evangelio, en un conquistador, del reino de Dios. Ahora sí, vamos con el búho sabio, para que nos diga, el versículo de esta semana. Versículo de la semana. Hola niños, llegó el momento de la sabiduría. Busquemos en el gran libro, el versículo de esta semana. Deuteronomio 5.33 Sigan por el camino, que el Señor su Dios, les ha trazado, para que vivan, prosperen, y disfruten, de larga vida, en la tierra que van a poseer. Solo la luz de Dios, puede guiar tu vida, y transformarla de verdad. Una vez más, Deuteronomio 5.33 Sigan por el camino, que el Señor su Dios, les ha trazado, para que vivan, prosperen, y disfruten, de larga vida, en la tierra que van a poseer. Cambio y fuera niños. Ahora, vamos a orar. Cierra tus ojos, y por favor, inclina tu rostro. Amado Señor, te damos gracias por este día. Sabemos, que solo tú, tienes palabras, de bendición para nosotros, y que solo tu gran amor, puede transformar, nuestros corazones de piedra. Padre, te pedimos perdón, si en este tiempo, hemos dudado, o no hemos creído, en tu poder. Pero hoy decidimos Señor, sumergirnos en tu presencia, para ser transformados, de gloria en gloria, y de victoria en victoria. Padre, cambia todo corazón duro, por un corazón de carne, un corazón que sienta, Padre, y sobre todo, un corazón que se alinee, al tuyo Señor. Te damos gracias, por todo lo que tú, estás haciendo, en este tiempo, en nuestras vidas. Una vez más, te entregamos nuestro corazón, en el nombre de Jesús, y todos decimos, amén, y amén. Qué increíble la pasamos hoy. Yo me siento transformado, y libre, y sé que tú también, has sido transformado, porque su palabra, es viva y eficaz. Y así como Saulo fue transformado, hoy Dios nos ha transformado, para que vayamos, y anunciemos, la palabra de Dios. Gracias niños, por acompañarnos, en este día. Recuerda, nos vemos la próxima semana, para una nueva gran aventura, en CDF Niños Online. Y es importante, que visites nuestro canal, y que le des like, a nuestros videos, y lo compartas, con todos tus amigos. Chao niños, y que la bendición de Dios, les acompañe, hasta el infinito, y más allá. Gracias.